hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda alure el día de hoy quiero compartir con ustedes el circular para la tienda de target estas ofertas van a comenzar el 15 de julio y se van a terminar el 21 de julio y aquí los dejo con el recorrido de este circular espero sea de ayuda para ustedes muchas gracias por verlo hasta luego y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.